Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provinciano Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fuma Que olvidaste a tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo A matarte de un abrazo Pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor Ha fallecido Y yo me pierdo en mi olvido Sabes bien que tú eres Mis mejores tiempos No por tus cartas El verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa Poco el sentimiento Con razón que mis amigos No me miran a la cara Con razón que Juan me dijo Tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Rica la bachata de esa noche La música del recuerdo Hoy para bailar DJ el apache En las tornamesas Que digan que comenten lo que quieran Que nos juzguen Que nos juzguen si desean Que nos llevan a la hoguera Aunque nos saquen del pecho El corazón Que es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija Nuestro amor No es una novela No es una novela Este amor corre por las venas No, no, no No es una novela Este amor Es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan Esta historia de los dos DJ el apache Te pido de rodillas Luna, no te vayas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Se la sabe, vamos a cantarla Desilusionada A veces maltratar No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo no te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rock Como una guisada Por tantas promesas Que se van volando Me vuelven loco Para enfrente Para enfrente Para enfrente Y donde están Los que no van a llegar A su casa Y el sapucai Bien arriba Que se escuche bien fuerte Los solteros Y las solteras Los que traen sombrero Un grito Y donde está El mafiestero De la pista A ver Levantando las manos Bien arriba A la gente Que le gusta la joda Los que no se van A casar nunca Donde están Arriba 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 Manos arriba Manos arriba Todo mundo Arriba 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 Donde está el grito De las mujeres Y la bulla De los hombres Este es el tribal Monterrey América Sierra Gerardo Ortiz Como dices Como furia Vas creciendo Un bucan ardiente De fuego Que por dentro Te quema la piel Y te enciende El cuento Este ritmo Nos locura Y te mueve El alma y la cintura Que te suda Todita La piel Ya no tengas duda Ese Y Mojándote Y Rosándote Y Esta locura No puedes parar Y tu sentido Los pone a volar Adrenalina Atención, ahora nos vamos de reversa. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, atrás, reversa, atrás. Atrás, 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 en frente, en frente, en frente, en frente. Atención, en ese momento, solo los hombres a la cuenta de tres se van a dar una vuelta sexy. Sigan avanzando, sigan avanzando, sigan avanzando. Una, dos, tres, la vuelta sexy, la vuelta sexy. Sigue avanzando la rueda, sigue avanzando. Ahora le toca a las mujeres, a la cuenta de tres. Sigue avanzando la rueda, sigue avanzando. Atención, mujeres. Una, dos. No, mejor ya no, ya me arrepentí. ¿Sí se quieren dar la vuelta sexy? Dice, una, dos, tres, la vuelta, mujeres, la vuelta, mujeres, vuelta, vuelta. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. Y esta va, para que la goce, este es el ritmo. Gózalo. 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 ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Los hombres hagan una bulla! Y a ver si es cierto que saben cantar los hombres. Ya que anden bien, entramos con el tequila. ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba! ¡Que baila, bubilla! ¡Que baila, bubilla! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Que reversa, que reversa, que reversa! ¡Enfrente, enfrente, enfrente, enfrente! ¡Que baila, bubilla! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Para enfrente, para enfrente, para enfrente, enfrente! ¡Que le pasa Lupita! ¡Que le pasa Lupita! ¡Que le pasa Lupita! ¡Que le pasa Lupita! ¡Salud para toda la gente de México y Centro Sudamérica!